... He visto morir muchas chicas jóvenes que llegaban con abortos sépticos y con insuficiencias renales agudas que eran imposibles de rescatar con shock multisistémico y realmente cuando uno tiene esa experiencia de vida definitivamente quedas marcada y vas a la búsqueda de esa solución Si uno le está indicando misoprostol solo uno le tiene que decir a la mujer que la tasa de falla es del 15% que sepa que este medicamento tiene esta tasa de falla que puede pasar, que lo vamos a resolver igual, que vamos a repetir el tratamiento que a lo sumo si no funciona va a terminar en una aspiración manual enduterina mientras que ahora con la mifepristona uno le tiene que decir solamente la tasa de falla es de un 3% que este edificio comunista tiene que tener una buena idea, que extraña que se tiene que tener una buena idea y que también se va a hacer una buena idea que lo consumimos es el hecho de que yo no soy de la medicina Yo no quiero que nunca más nadie pase lo que pase yo. Porque es muy duro estar un mes, estar medio mes, 20 días, con un feto muerto adentro de tu útero. ¡Gracias!